Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Hoy nos acompaña el entrenador de Carlos Steyn. Él es José Luis de Baratinoco. Lo dije bien esta vez. Claro, no es impuesto. Bueno, felicitarte porque ya tu equipo está en repechaje. Fueron a Lima con Somos Olímpicos y ganaron con un tanto a cero gol de Franco Aguirre. Y también vienen a Olmos este fin de semana. Juegan a las 11 de la mañana. Pero ya es un buen logro porque ya vienen ganando. Y este marcador tiene que favorecer de todas maneras a Carlos Steyn. Sí, por supuesto. Tenemos esa ventaja de ir de visita y obtener un buen resultado. Debió ser un poco más abultado para estar un poco más tranquilo. Pero de todas maneras fue un triunfo muy importante. Y tenemos esa ventaja que tenemos que recibirlo acá de local. Y Dios mediante que sea un triunfo.